Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado Verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy, volverme famoso Mi vida de artista, vivir de canciones Tener ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente gase Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva Luz Yo te repito que Me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Adrena lleguemos, llamamos Emilio No tengo un amigo, único de un amigo En línea directa, al cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Con Paulina Rubi, Alejandro Sanzo Tranquila querida, Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente gase Por todos lados esta canción Desde Cabula para Curacao Desde Callao para Panamá Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente gase Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta Salvador ¡Oh, oh, 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 Chau, chau. Chau, chau. Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción. Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Madrid hasta Nueva Luz. Yo solo quiero que la gente cante, para ganar que tenga el millón. Para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante.